En este vídeo vamos a ver cómo funciona un fan coil por encima. El fan coil realmente lo que tiene es un sistema de ventiladores que hace pasar el aire por unas baterías de enfriamiento y de calefacción que a su vez pueden ser de varios sistemas. Esto por ejemplo puede ser unos tubos que traigan agua fría y estos unos tubos que traigan agua caliente y que lo que hagan es el fan coil hace pasar el aire por esos tubos que estarán funcionando los de fría o los de caliente en función de la época del año y saca el aire con la temperatura adecuada aquí fuera. Además puede tener un sistema de retorno y dentro del mismo fan coil se puede intercambiar, se puede mezclar de forma que recirculamos parte del aire para no perder toda la temperatura que hemos conseguido pero también metemos aire de fuera para conseguir los objetivos de renovación. Aquí tenéis otro esquema donde además de una batería de calor y una de frío que obviamente sólo funcionará una de las dos en función de la época del año y el ventilador, tenemos una sección de humectación en medio para darle al aire la humedad adecuada que queremos. Y aquí tenéis que se puede, se selecciona qué parte de aire, lo mismo que teníamos antes, una parte del aire que viene del exterior y otra parte del aire que recirculamos con el objetivo de conseguir la mayor eficiencia energética respetando la renovación de aire que tenemos que hacer horaria en función de la gente que hay adentro. Para que un aire, un sistema pueda ser llamado de aire acondicionado del todo tiene que controlar la temperatura seca, la humedad relativa, la velocidad del aire, la pureza del aire y el nivel sonoro. Todas estas cosas es lo que, para que hayamos algo, un sistema de aire acondicionado propiamente, se tienen que poder controlar. Por último tenemos aquí cómo funciona un intercambiador de calor en el cual no se está mezclando aire de recirculación sino que se ponen son que el aire que sale pase, se acerque lo más posible, por ejemplo con dos baterías de tubos, una mezclada sobre la otra, de forma que intercambie lo más posible el calor con el que entra, de forma que en este caso si estamos enfriando pues el aire que viene de la calle caliente pasa por un sistema de tubos donde está pegado al aire que está saliendo de forma que recupera, que cede el mayor calor posible para que el aire que entre pues entre lo más frío posible. Y con esto termino este polimedia.